Bueno, agradecemos a las personas que siguen conectadas con nosotros en esta plataforma de verdad que la sintonía y los reportes son nuestros fieles seguidores gracias por seguir ahí Melvin, te has sentido bien en esta plataforma el vaso tú no lo has soltado te lo has soltado en la máscara deberíamos de transmitir siempre así sí, pero todo desde tu casa desde tu casa, todos nosotros metidos en el jacuzzi becao sí, ahí yo lo hago miren, yo hablaba con Edu en familia y Edu me decía que estamos por supuesto puestos en manos de Dios para que nos permita rebasar esta situación y reencontrarnos todo en familia sin embargo, Edu me decía que hay muchas personas que ya tienen planes y propósitos la primera cosa que harán tan pronto rebasemos esto y pasemos la cuarentena Edu sí, claro que sí yo entiendo que después que pase esta situación hay cosas que uno o debe de repetirla o volverla a hacer en una escala más grande por ejemplo desde que pase esta sí, desde que pase esta cuarentena yo tengo una persona que me presta dinero y como el gobierno ha alargado los préstamos en los bancos yo le voy a coger doscientos mil pesos prestados eso es lo primero que yo voy a hacer ¿doscientos? doscientos mil pesos prestados tres años de chiquito sin banco no importa no importa doscientos mil pesos prestar doscientos mil pesos prestar para salir a beber edual este diciembre no va a ser como todo no importa no importa eso es lo primero que yo voy a hacer lo segundo lo segundo que voy a hacer es ir a donde una tipa que nunca me haya hecho caso y decirle que el final del mundo puede acercarse en otro momento para que me haga caso en esta ocasión eso es lo segundo que voy a hacer ya mira tú sabes Robert que hay mucha gente que está proponiendo cosas con esta situación por ejemplo lo de no viajar para gastar todo el dinero en República Dominicana para que haya la economía aquí que esté moviendo por ejemplo yo voy a incentivar mucho de verdad vuelvo y repito que hagamos turismo interno ah turismo local si a mi pareja que se vaya para donde su madre tres meses que pide una licencia en el trabajo sabes pues tres meses para que pueda hacer lo que yo quiera Melvin pero estamos saliendo de una cuarentena como tres meses pero tú también tenías la opción de no casarte Melvin no pero podemos mandar a tres meses donde su mamá ya que vaya a hacer lo que sea yo no sé que hay que hacer pero lo que sea que aparezca ya que se vaya para que haga turismo interno esa es la primera medida de que tú salgas de cuarentena claro porque señores vuelvo y repito aún yo estando lejos de ella ella allá abajo y yo aquí arriba esto ha sido imposible vivirlo y la segunda medida la segunda medida bueno mi segunda medida que yo voy a hacer luego de que la mande tres meses es hacer una fiesta todos los días en mi casa prender las bocinas que los vecinos oigan y todo una locura priente desorden Robert cuando esto pase la calle va a estar como que todo el mundo estaba preso y lo soltaron es verdad es verdad yo estoy así aquí óyeme la discoteca de aquí porque se prepara el dueño de discoteca que la gente va a buscar de donde no tenga para beber romo porque si Dios quiere esto no va a llegar a mayo y como los bancos dieron una prórroga de tres meses para pagar como las compañías de teléfono no te pueden cortar el teléfono en los próximos tres meses no te pueden cortar la luz ¿qué tú crees que va a hacer la gente? jueves romo y gozar pero la economía va a estar muy agotada de la mayoría de las personas o sea queda algo como que estaba preso mi amor queda algo y los prestamistas siempre tienen su chelito para resolver el lío la gente va a comer prestado la gente va a volver loco porque la época la época que yo menos he gastado dinero es ahora otra cosa la mentalidad de la gente va a cambiar mucho porque la gente va a decir bueno yo voy a vivir mi vida ahora porque la gente no sabe la mentalidad va a cambiar mucho yo creo que las iglesias se van a llenar la gente se va a congregar más los mismos cristianos pero tú no viste una pastora que estaba poniendo el número de cuenta y que en tiempo de cuarentena depositen este número de cuenta su ofrenda y su mismo perdón Tamaro cuando hay tiempo difícil cuando hay tiempo difícil todo el mundo se agarra de Dios y que Dios y que Dios y que cuando se pase con Dios pasó la vaina ya se liberaron y se olvidaron de Dios hay que agregar que en esta cuarentena en esta cuarentena también ha bajado el precio de las pieles o sea las que cobraban 100 dólares por dos horas están cobrando 50 ahora mismo o sea hay que aprovechar eso también pero importaba importaba por ejemplo Amelia va a querer coge un vuelo desde que se pueda viajar las tres primeras medidas que tú vas a tomar tan pronto rebasemos la cuarentena lo primero mi amor tiene que darme ese permiso para yo haz un viajecito allá más vacaciones oye se tiró por aquí yo era lo normal yo sé te viste aprovechar ahora amor no hay vuelo no hay vuelo oye que abusador usted sabe que no hay vuelo por eso y si hubiera vuelo perdida Amelia la segunda Amelia es hacer el amor más intensamente ¿cómo así? más explícame cosas que yo no había hecho comenzar a hacerla ¿cuáles? ¿cómo cuáles Eduard? ¿cuáles tú te prestas Eduard? bueno cosas que yo no haya hecho porque yo no sé lo que ella ha hecho ella ha dicho que no le gustan los tríos entonces si son cosas que yo no haya hecho tiene que incurrir a un trío ahora es verdad amor una tortilla no precisamente señores muchas cosas que yo menciona tres tres que te faltan tres bueno por ejemplo en un balcón con el a aire libre ¿cómo es? hacerlo en un balcón a aire libre ahí un balcón al aire libre está bien soporto soporto sigue pero que tú soportas ¿qué? yo dije uno yo no dije nada te preocupes exacto sígame el otro y la tercera dedicarle más tiempo a mi espalda qué linda qué linda que quiera que la oye esa jabón ahora pindora aunque se lo sé si al alcántara no sale de allá surtir si te surten tú haces eso oye no lo mencioné más que se lo paga a editar sí está bien habla muy difícil y deposítale exúltenlo Tommy ¿qué es la medida que usted va a tomar luego de la cuarentena? medida no medida no yo yo lo que yo te lo juro te lo juro porque para mí era fácil y me decían vamos vamos a vernos vamos a cortar el sitio y coger para para la cabaña eso sí suena barato eso sí suena a cafre y chopo eso a ver me trajo mi cena y pan del país Robert así que caballo eso es chopo y cafre es que él no va a venir porque él es un hombre serio ahora mismo yo chiviendo a cuatro gente chopo bueno hay cafre ahora mismo en este video no ¿qué ha pasado? él no va a cabaña ni Melvin acuérdate Melvin es hombre de cabaña Robert es hombre de cabaña también es hombre de cabaña tú eres hombre de cabaña no, no yo soy la cabaña que es diferente yo soy la cabaña ¿cómo es Melvin? yo soy la cabaña Tommy pero tú vas ahí a una cabaña con uno diferente o con el mismo? no, no como diferente como diferente mi amor pues claro con el mismo no para tú no y los valores donde están ni el sentimiento a una sola persona creo que la primera medida que se deben tomar que yo voy a aplicar yo uno debo hablar de la persona debe ser primero visitar personas que uno no visitaba lugares que uno no había visitado ay sí eso está bueno ¿qué? va a pasar gente que uno no visito si es verdad después de que quiten esto va a pasar un año y Robert va a estar diciendo lo mismo tengo que visitar tengo que visitar no, no, no unas enemistades sustanar algunas relaciones que uno quizá esté en enemistad hablen de cosas posibles hablen de cosas posibles no, no, no hablen de cosas para que da bonito para que da perfecto para que da bien vos sabes que todo esto todo se cuesta oye, oye a visitar a alguien que yo tengo yo que no visito mentira no va a visitar nada Robert dijo que va a ser Robert va a ser otra pandemia y tú a poco escucha verlos Robert va a ser la paz Robert va a ser la paz con Juan Carlos Jiménez ahora después de esta situación no, yo no tengo problema con esa gente con Juan Carlos no, con quien más no, gracias a Dios ni con Miguelo ni con Don Miguelo no, Miguelo tiene amigos míos pero él solo con el alfa con el torito tengo restringido o sea, que peleen solo yo no yo soy un tipo de paz hay que hacer cosas diferentes es verdad hay que visitar lugares diferentes mira en Alma Rosa II hay unas colombianas ahora que llegaron en enero wow ajá pero una cosa creo que estaba viendo Melvin te voy a pasar ese dato Robert ahorita por whatsapp ya hablo Melvin que tú comes y a buen precio preso de introducción oye, por ti soltó Amelia el celular ahora fue ya cuando yo estoy comiendo ya yo me estoy preparada tres panes ya vamos no, no, no no, no no, no no, no no, no no es el peor día sí, gracias a Dios se pega una llamada de Boston la va a surtir Amelia, tú bájate sola estos días estás sola en tu casa ah, ok estoy trabajando escucha, escucha, escucha Amelia, tú estás más delgada sí, con Bolívar con Bolívar con Bolívar con Bolívar con Bolívar delgado con Bolívar Amelia, tú estás sola en la casa cállate un rato párate párate a Melvin oye, el enfermo del grupo el diablo bueno yo vendí diablo vamos a aumentarle cuénteme a mí tú sabes que yo voy a hacer que yo no sigo nos chapea a todos muchachos Amelia nos vende a todito y le queda y a nosotros ni cuenta nos damos respeten a la dama tú dices que estabas en la calle el mismo día del coronavirus el mismo día en cosas como decía amigos de nosotros en Mr. Green estaba ella bebiendo mojito oh pues no bebiendo mojito ningún mojito mojito señor y quién es de esos datos ustedes pero le tiene un detective es que ella lo publica todo ella publica es posible que tú estés contagiada no mi amor déjate de ya eso y con chocar y pelear con chocar con chocar